Esta canción presa me hizo por las comisales Y con los amigos se habla que el mundo es el paso De la noche a la mañana ya son nervios La región a los destructo, desde ese rapido Van a ir cambiando Y entre más brillante y pierdo la noche se viene Se va a ir alejando ¡Salud para mi copa centenares de la ciudad! ¡Salud para mi copa! ¡Salud! ¡Salud para mi copa! ¡Salud! 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 de ricos arreglados, y nadie me espante, que estés acosando. Tengo 20 milímetros, aparacciones, cosas que todos saben bien, y hoy digo que es por los golpes de más que me atras, y hoy estoy en cien, y siempre es el mismo problema, y hoy es el mismo tema, siempre lo ha de ser. Música Saludos para Raja Mestecas, y hasta la próxima.